La revalorización de las pensiones inyectará más de 100 millones de euros en la economía urenzana en 2023. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto por el que las pensiones contributivas subirán un 8,5%. En el caso de Ourense, este incremento inyectará en todo el año que viene un total de 103,17 millones de euros extra en las pensiones más bajas del país. La subida alcanzará a uno de cada tres habitantes de la provincia y es que los pensionistas son más del 30% de la población. Con esta subida, los pensionistas cobrarán 69,05 euros más al mes de media. Eso sí, la brecha con el resto del país aumenta, ya que la pensión media española se sitúa en 1.188 euros mensuales y la jubilación media nacional alcanza los 1.367 euros, es decir, 306 euros más que la urenzana en el primer caso y 394 euros más en el segundo. Para una pensión media de jubilación que cobra más de 66.000 urenzanos, el aumento será de 76 euros al mes, lo que elevará la jubilación media en Ourense, de los actuales 896 euros a 972. Esto hará que los jubilados se queden al borde de ser mileuristas y Ourense sea la única provincia de España que arranque 2023 sin que la pensión media de jubilación supere todavía el umbral de los 1.000 euros. Del total de pensiones que se cobraron en Ourense en el mes de diciembre, la mayoría son de jubilación, las de biodedad ocupan el segundo lugar, después están la de incapacidad permanente, las de orfandad y finalmente las que son a favor de familiares.